La Pobre Abelante Ya no sabía que vaya todavía si atrevía A poner a verla y en esa colisión La minocadela ya estaba sentada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención La Pobre Abelante Quedó marcada de María Antonia Esas son cosas que me dan pena Esas son cosas que me dan pena De María Antonia al caladero De María Antonia al caladero La Pobre Abelante La Pobre Abelante La Pobre Abelante La Pobre Abelante Va a ir Sheepa ¡Suscríbete al canal! 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 Marí Rodríguez, que mucho siga, en esta velocidad Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias mil